Esta madrugada en el municipio de La Virginia, Rizaralda, fue recapturado alias El Flaco, uno de los tres gaitanistas que se fugaron el pasado 27 de diciembre de la cárcel El Pedregal junto a alias La Negra. El hombre identificado como Rafael Uribe fue encontrado en una finca del municipio de La Virginia, en la que era protegido por tres escoltas. Durante el operativo le fue incautada una pistola 9 milímetros sin permiso para aporte, y una cédula falsa. Alias El Flaco había sido capturado el 12 de diciembre pasado por presuntamente pertenecer a la estructura económica de las autodefensas gaitanistas, pero logró salir de la cárcel El Pedregal el 27 del mismo mes con una boleta falsa de libertad en compañía de alias La Negra, quien ya fue recapturada, y otros dos integrantes de esa banda criminal que continúan prófugos de la justicia.